...y para todos, agradecer la presencia, agradecer las colaboraciones que se está desbordando la olla de colaboraciones, pero si llega alguna más, bienvenida sea a contarles desde el plenario, que lo que hacemos es algo tan sencillo como colaborar en concreto con dos ollas populares y con un merendero y además con aquellas familias, esto se lo queremos decir porque todos ustedes han traído algún aporte, aquellas familias que nos llegan principalmente, nos llegan desde los sindicatos, reconocer la tarea, muy especialmente la tarea de los sindicatos de la educación y de los cuidados de los niños y las niñas también, en el entendido que ellos muchas veces son los que pueden de primera mano palpar cuáles son las necesidades de las familias, porque si después escuchamos a los gobernantes, la canción es otra, dicen que no hay hambre, dicen que la cosa no es tan así, dicen que la gente va a comer a una olla porque le gusta, porque no quiere cocinar o por un montón de razones que nada tienen que ver con la realidad que es la que nuestros propios compañeros y compañeras haciendo su tarea todos los días van recogiendo y después vienen y nos dicen, che desde el plenario se podrá ayudar aquí y allá, bueno, ese es el destino que le damos a todas las colaboraciones que nos hacen llegar, así que agradecerles también por eso. Nosotros no vamos a hacer una oratoria muy larga porque en realidad le vamos a dejar el plato fuerte de la cuestión de hoy, del mensaje desde la central a la compañera Mariana Pires, que va a venir después de nosotros, que es una compañera joven, es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de Secretaría del Interior del PICNT, es una compañera del Interior también, viene desde lejos, viene desde Bella Unión, entonces nos pareció muy importante que ella estuviera acá y le vamos a dejar básicamente a ella la parte central de la oratoria, simplemente junto con Walconda vamos a compartir algunos aportes que sindicatos locales nos han hecho llegar para compartir con ustedes. Para el inicio decir que luego de dos años de no poder realizar un acto del primero de mayo debido a la propagación del COVID-19 en el mundo entero, nos volvemos a ver y eso es motivo de celebración. En el fondo se escucha así como mucho... como mucho ruido se escucha desde acá del fondo, compañeras y compañeros. Gracias. No obstante, es por todas las personas conocidas y padecidas las consecuencias de esta situación que se dieron a todo nivel, en materia social, en materia económica, en materia de salud, ni que hablar, la pandemia nos ha afectado mucho a todos y todas, y también en una cuestión que no es menor, en materia emocional, nos ha quebrado mucho de nosotros, hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido compañeros, nos hemos fragilizado, por lo tanto estos encuentros en este evento, en el 20 de mayo, en un 27 de junio, en cualquier otro encuentro que reúna a varios actores del campo popular, es importante estar, vernos con el otro, reconocernos, apoyarnos, seguir tendiendo redes y no aislarnos, que eso es lo que quieren los gobernantes y eso es lo que quiere el enemigo de la gracia obrera, que estemos aislados, que estemos desmoralizados, que estemos cada vez más frágiles, porque de esa manera nos pueden vencer. La última batalla que debemos perder, la última, tenemos que hacer siempre un esfuerzo para estar, a pesar de nuestras diferencias que muchas veces las tenemos, pero reconociendo que hay un marco teórico, conceptual y de vivencia y de sensibilidad que nos hermana y que hace que hoy estemos acá y que en las otras fechas también estemos todos juntos y juntas. parte de nuestra consigna para este año es por la unidad de quienes movemos la rueda y da cuenta de que la clase trabajadora organizada no es la que pone palos en la rueda, porque además de que nos hambrean, nos quieren hacer sentir culpables de lo que está pasando, sino que por el contrario, la clase trabajadora es la que mueve la rueda de la producción, de la producción, de la producción fabril, de los servicios, de la producción rural, de la producción cultural, de la producción científica. Somos los que generamos la riqueza y nos quedamos con las migajas. Somos a quienes se nos piden sacrificios, cautela, paciencia, para que se derrame la riqueza, para que ya te va a llegar, resignación, mientras que una clase privilegiada se enriquece cada vez más. En este marco, como les decía, vamos a compartir breves reflexiones que nos hicieron llegar a algunos de los sindicatos que se nuclean hoy en el PICNT Soriano. En el contexto de una pandemia del gobierno uruguayo, fue uno de los pocos que eligió recortar la inversión en educación, ya que la gran mayoría de los países optaron por aumentar la inversión como forma de paliar las consecuencias negativas de las diferentes crisis provocadas por la emergencia sanitaria. Con un recorte de alrededor de 800 millones de dólares, se evidenciaron rápidamente estas consecuencias, llevando, por ejemplo, a tener grupos superpoblados con la paradoja de que varios liceos del país hay docentes sin trabajo y grupos que no se crean, perjudicando siempre a los más desfavorecidos, ya que disminuye la calidad de la educación pública. En otro orden de cosas, denunciamos la persecución sindical que durante estos dos años se vienen ejerciendo contra los trabajadores de la educación que no están alineados con el discurso oficial. Este punitivismo de la sindicalización y de los sindicalistas se lleva adelante por medio de sanciones y amenazas que buscan intimidar, intentando impedir el ejercicio de libertades y derechos, así como del evitar a la herramienta sindical, que es la garante de la lucha justamente por nuestros derechos. No pudimos derogar los 135 artículos de la LUC. Las consecuencias para la educación pública son nefastas, pero eso no nos impedirá seguir luchando, como lo venimos haciendo históricamente, reivindicando la autonomía y el co-gobierno y una asignación presupuestal del 6% más 1% del PBI para la educación pública. Reclamamos que se cumpla con la ley de negociación colectiva de cara a la rendición de cuentas y que se atienda la pérdida salarial de modo tal que se frene y que el gobierno comience a cumplir con su promesa de recuperación salarial, que sabemos que mucho nos ha afectado. Denunciamos que lo que hace a los maestros comunitarios se perdieron 33 cargos a nivel nacional sin tener en consideración la importante labor que cumplen estos grandes trabajadores, ya que ellos trabajan en territorio con las familias, niños y niñas muy vulnerables de nuestra sociedad y creando una nueva figura del comunitario sin conocer qué roles van a cumplir. Esta tarea de los maestros comunitarios en muchos contextos es muy importante su labor de día a día, ya que el gobierno de alguna manera no conoce la labor que ellos cumplen, acercando cada vez más a las familias, a las escuelas, haciendo que aquellos niños que están con rezago escolar, con inasistencias de intermitentes o muchas, ellos cumplen el rol de volverlos a vincular a la educación. Y eso, lamentablemente, este gobierno no lo está reconociendo, no conoce la realidad educativa de nuestro país. Al igual que nuestros compañeros y compañeras de enseñanza media, estamos padeciendo, como hacía muchos años no ocurría, la existencia de clases superpobladas. En orden de otras cosas, damos a conocer que tenemos la necesidad que se creen cargos de auxiliares de servicios presupuestados, ya que el CODICEN tiende a cubrir a empresas terciarizadas o cooperativas sociales estos servicios, precarizando así el empleo y no dando necesariamente una mejor atención a esta necesidad. Muchas veces, en las escuelas, cuando a un auxiliar les falta, esa parte de limpieza, de higiene, que es fundamental para que nuestros niños estén en un lugar adecuado y confortable, no se ven atendidas. Asimismo, damos a conocer que este gobierno ha incurrido sistemáticamente en la violación de convenios colectivos y negociación en cuanto a las reestructuras llevadas adelante en primaria sin procurar la inscripción ni intervención del sindicato, como lo prevé la ley 18.508. Estas reestructuras mencionadas han ocasionado, entre otras muchas cosas, la paralización de expedientes relacionados a compensaciones legítimas que funcionarios de gestión deben recibir, por poner solamente un ejemplo de los tantos que hay. Este primero de mayo, reafirmamos que la mejor enseñanza que podemos brindar las maestras, maestros, funcionarias, funcionarios, profesores y todos aquellos que hacemos la educación es siempre la lucha para que nuestros niños y niñas tengan la mejor educación. Vamos a compartir algunos apuntes más de dos o tres sindicatos que después de mucha insistencia nos hicieron llegar sus líneas. Desde la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, cuando la economía se retrae, como veremos más adelante en la proclama, cuando los salarios pierden poder adquisitivo, cuando el mercado interno sufre, uno de los sectores que más rápidamente lo palpa son los trabajadores y las trabajadoras que distribuyen alimentos, que distribuyen bebidas, que andan tanto en los comercios chicos como en las grandes superficies, que en realidad lo que llevan a todos los lugares básicamente son artículos de primera necesidad. Es así que los compañeros y compañeras de la Federación de la Bebida dan cuenta de los estragos que varios problemas del mercado laboral están haciendo en su sector. El trabajo informal es uno de ellos. Esto vulnera y desprotege al trabajador. Se convierte a sí mismo en una forma de competencia desleal frente a aquellos empresarios que sí cumplen con todas las obligaciones y esto empuja además a que este problema presione hacia abajo el valor de los salarios, impactando obviamente también de forma negativa en las arcas del BPS como hacía referencia hoy el compañero Rodney que estuvo acá. Este asunto que no es de corta data porque el tema de la informalidad ya venía de antes y muchos de ustedes recordarán que en esta casa y en otros locales sindicales hemos presentado informes de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte del PICNT dando cuenta de esa cuestión que es tan difícil de desatar que es el tema de la informalidad en el trabajo. Pero en estos dos años de gobierno ha aumentado significativamente y no lo pueden ocultar más al punto que el propio Instituto Nacional de Estadística recientemente, hace días atrás, sacó unas cifras y las cifras de Soriano realmente son alarmantes en cuanto a la informalidad y a la desocupación también. Este asunto que no es de corta data decíamos que ha aumentado mucho en los últimos años por una serie de factores para los que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha aportado más que titulares y promesas vacías sin ninguna acción concreta, sin ninguna política seria de combate hacia la misma y no dando ni una sola respuesta cuando se le requiere. Por otro lado, con el cese de la emergencia sanitaria y la apertura de fronteras, cientos de trabajadores del sector de la bebida de los departamentos fronterizos han perdido sus empleos o han sido enviados al seguro de paro empobreciéndolos más a ellos y a sus familias. La inflación es la otra gran enemiga que se lleva. Los magros ajustes salariales que liquida cada vez más el poder adquisitivo de los salarios y que reduce significativamente las ventas. Lo que se traduce en menos plazas de trabajo en reducción a cero de las horas extras que es otro componente importante para cualquier trabajador y trabajadora poder hacer alguna hora extra también para complementar sus sueldos y por ende el reparto, nos decían los compañeros de casa, se termina mucho antes y de repente una gran superficie hacía grandes pedidos dos veces a la semana y ahora con suerte van una. y el... ... ... ... ...